Muy buenas tardes a todos los presentes. Sean ustedes bienvenidos a la rendición de cuentas del periodo 2021 de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio del Deporte. La misma que comprende las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. Estimados todos, tengo a bien y es grato para mí presentar al señor Coordinador Carlos Morán Jalón, Coordinador Zonal 8 del Ministerio del Deporte, que estará en breve con ustedes, realizando la presentación de las acciones pertinentes. También van a recibir en este momento el saludo de nuestro ministro, el señor Sebastián Palacios, a través de un mensaje en video. Hola, soy Sebastián Palacios, Ministro del Deporte. Gracias por acompañarnos en la rendición de cuentas de nuestras coordinaciones zonales. Para nuestro gobierno, el gobierno del encuentro, el deporte es considerado como una potente herramienta de desarrollo, pues tiene el poder de inspirar, de unir y de transformar vidas. El deporte es el mejor antídoto contra la violencia, las enfermedades, el consumo de drogas, la desigualdad y la discriminación. Trabajamos todos los días sin descanso para transformar el deporte ecuatoriano a través de tres pilares. La eficiencia, la transparencia y el trabajo en equipo. Para nuestro Ministerio del Deporte, la presencia en territorio es fundamental. Nuestros coordinadores zonales tienen una misión, que es estar cerca de los deportistas, de las organizaciones deportivas y de la ciudadanía en general. De promover y de difundir el deporte en los diferentes niveles. Seguiremos trabajando en este 2022 para cumplir nuestros objetivos y cuentan con el compromiso del Ministerio del Deporte para seguir transformando el deporte ecuatoriano. Juntos lo logramos. Como tercer punto tenemos la presentación de las acciones del Ministerio del Deporte 2021 en la provincia de Guayas, Los Ríos, Santelena, Bolívar y Galápagos. De la coordinación zonal 8 Deportes, por parte de nuestro coordinador zonal, señor Carlos Morán Jaló. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta rendición de cuentas de la coordinación zonal 8 del Ministerio del Deporte. Gracias por la espera, además. Nos demoramos unos minutitos porque es importante para nosotros que todos ustedes estuvieran aquí, que sean parte de esto. Estoy un poquito arreglándolo. Ahí para que quede un poquito más arriba. Es importante para nosotros que todos ustedes pudieran tener la oportunidad de estar aquí y compartir con nosotros. Gracias por su presencia. Hay gente que ha viajado desde varias ciudades que son parte de nuestro territorio, de otras provincias. Así que les agradezco de verdad por estar aquí con nosotros y ser parte de esta rendición de cuentas. Como lo dijo nuestro ministro, consideramos el Ministerio del Deporte que el deporte es una herramienta, un vehículo que tenemos para mejorar y transformar las vidas de las personas. Estamos convencidos de ello y por eso trabajamos arduamente, no solamente en el aspecto del deporte como alto rendimiento, que sí es importante. Y gracias a Dios el año 2021 ha sido un año realmente bueno en términos de resultados, sino que lo vemos desde el ámbito formativo, el ámbito recreativo, sabiendo que es como lo dijimos, un vehículo para cambiar las vidas de las personas. Estamos convencidos de que ese también es uno de los más importantes valores, uno de los más importantes trabajos que tenemos que hacer como Ministerio del Deporte. Arranco y voy a leer un poquito porque esta es la parte legal que me cuesta un poquito. El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social establece, se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal que involucra autoridades, funcionarios y funcionarias o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que están obligados u obligadas a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos. El artículo 90 de la misma ley señala que las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollan actividades de interés público, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen los servidores y las servidoras públicas sobre sus actos y omisiones. Por lo expuesto, el presente informe recoge la gestión realizada por la Coordinación Zonal 8 del Ministerio del Deporte durante el año 2021. Bueno, eso era la parte que tenía que leer. Básicamente vamos a arrancar ya, ustedes lo saben, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio del Deporte. Voy a... Mil disculpas. Siento que es importante no estar tan acartonados, sino conversarlos. Conocemos a casi todos ustedes, así que vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Dinámico. Ustedes conocen la Coordinación Zonal 8, nuestro territorio, las provincias que abarca Galápagos, Los Ríos, Bolívar, Guayas y Santa Elena. Obviamente nuestra... Vamos a empezar con los datos de la coordinación. Obviamente el periodo de rendición de cuentas va desde enero del año 2021 hasta diciembre del año 2021. Ya vieron la jurisdicción, las provincias que abarcan. Para nosotros, para quien no lo sepa, nuestras oficinas están ubicadas en el Parque Samanes, en la avenida Paseo del Parque y Francisco Orellana. Ahí está nuestra página web www.deporte.gov.es, nuestro número de teléfono. Pero entiendo que obviamente todo esto es parte importante, pero todos hemos estado en contacto, o la gran mayoría de los que están aquí, y nos conocemos. Arrancamos con la articulación de las políticas públicas. El Ministerio del Deporte, en el año 2021, en el plan que ellos tenían desde el año 2018 hasta el 2021, establecieron dos objetivos estratégicos. Que era incrementar la práctica de la cultura física de la población del Ecuador e incrementar el rendimiento de los atletas para la consecución de los logros deportivos. Tratando de articular esto con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, los objetivos nacionales de desarrollo son garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad de todos los ecuatorianos. Y las políticas de Estado, obviamente, es fomentar el tiempo libre dedicado a actividades físicas que contribuyan a mejorar la salud de la población. En el punto número dos, el Objetivo Nacional de Desarrollo, que va de la mano con incrementar el rendimiento de los atletas, hablando del alto rendimiento, habla de potenciar las capacidades de la ciudadanía. Esos son los objetivos nacionales de desarrollo. Y la política es impulsar la excelencia deportiva con igualdad de oportunidad, pertenencia territorial e infraestructura deportiva de calidad. Esos son los objetivos que se trazó el Ministerio del Deporte en el año 2021. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que se trazó la coordinación zona 8 del Ministerio del Deporte en el mismo periodo? El primero, sí, buscar que la población tenga mayor actividad física, mejorar la educación física. Todos esos son los objetivos de la coordinación zonal. Pero además, lo decía nuestro ministro, la transparencia y la eficiencia en la gestión de nosotros. Y sobre eso vamos a ver, obviamente queremos darles a ustedes los números, las cifras, qué es lo que más podría demostrar qué es lo que estamos haciendo. La ejecución presupuestaria de la coordinación zonal 8 en el 2021 fue la siguiente. El presupuesto de nuestra coordinación fue de 1.349.832 dólares con 54 centavos. La ejecución presupuestaria llegó a alcanzar el porcentaje del 99.71%. Y si ustedes no lo sabían, yo recién me integré al equipo de la coordinación zonal en el mes de noviembre del año 2021. Así que yo quiero aprovechar para felicitar al equipo de trabajo de la coordinación que ha logrado este porcentaje de ejecución, lo cual es muy importante. Ustedes pueden ver en el cuadro el gasto corriente, el presupuesto codificado y el presupuesto ejecutado. Hay una diferencia entre lo codificado y lo ejecutado en el gasto corriente de apenas décimas. El porcentaje de ejecución de la coordinación zonal en este año en el gasto corriente fue de 99.41%. Mientras que la ejecución en el gasto de inversión, que es mucho menor y que lo ven ustedes también ahí en el cuadro, fue del 100%. Dando un gran total ejecutado, de presupuesto ejecutado, de 1.341.867 dólares con 12 centavos. Esto equivale al 99.71% de ejecución de la coordinación zonal 8. Insisto, les agradezco a todo el equipo de trabajo de la coordinación que realmente han podido alcanzar este nivel de ejecución, lo cual no es sencillo. Quienes forman parte del ecosistema deportivo conocen que no depende solamente de nosotros, depende de la gran mayoría de las organizaciones deportivas con las que trabajamos. Estamos muy contentos y ya les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos venido haciendo. Aquí mismo podrán ver los grupos de gasto corriente. El grupo 51, que es obviamente egresos en personal, que tiene una ejecución del 100%. Bienes y servicios de consumo. Ustedes me preguntarán, ¿qué son estos bienes de servicios de consumo? Bueno, aquí se lo vamos a comentar un poquito para tratar de hacerlo más, lo más sencillo posible. Perdón, que a veces ya no veo como cuando tenía 20 años, estilosamente. Los bienes de servicios de consumo son los egresos para dotación de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento y operación, en este caso de la coordinación zonal. Telefonía, internet, gasolina, todo ese tipo de gastos. Otros egresos corrientes. Aquí nos referimos con otros egresos corrientes. Egresos por impuestos, tasas, seguros, matrículas. Y el rubro más fuerte de nuestra coordinación, el gasto más fuerte y obviamente justificado, que son las transferencias o donaciones justamente a las organizaciones deportivas. Ustedes pueden ver acá, en este cuadro, perdón, regresamelo un poquito, Yuli, por favor. Bien, gracias. El grupo 58, 948 mil dólares es aproximadamente el presupuesto codificado, lo que fue asignado por planta central. Se ejecutaron 945 mil dólares, es decir, el 99.72%. Este número es el que realmente a nosotros, y aquí, y perdón, hablo de parte personal, a mí más me alegra y realmente me pone muy bien y me pone orgulloso el equipo de trabajo de la coordinación. Entonces ese es el más complicado, porque, ojo, y no es una crítica a las organizaciones deportivas, es el que más cuesta, porque los otros dependen. El egreso es de personal, ¿quién no va a querer cobrar? Acá en bienes y servicios son cosas que tienes que gastar, estás acostumbrado y tienes que hacerlo. Acá depende de muchas cosas. Depende de documentación, depende de que las organizaciones deportivas tengan al día y vigente toda la documentación respectiva en cuanto a estatutos, en cuanto a registro de directorio. Y luego, toda la documentación habilitante para poder hacer efectivas las transferencias. Y es aquí donde a mí realmente me congratula ese número, porque veo el trabajo no solamente de la coordinación, sino que veo el trabajo de las organizaciones deportivas. Y es ahí donde después voy a querer hacer énfasis en que es importante que trabajemos todos de la mano, ustedes y nosotros, ustedes como organizaciones deportivas. ¿De a qué me refiero con esto? Entendemos que hay documentación que tiene que ser entregada, hay pasos, hay procesos. Y muchas veces no son sencillos de conseguir, esa es la verdad. No son sencillos de poder cumplir. Y ahí viene nuestra parte. Nosotros no queremos ser simplemente quienes dicen, entregame el documento y punto, es tu problema. No, queremos ser parte de la solución, queremos ser proactivos, queremos que nuestro equipo esté acompañando a cada una de las organizaciones deportivas que necesiten o precisen de esta ayuda y ayudarlos a cumplir sus metas. Porque cuando ustedes cumplen sus metas, nosotros también estamos muy cerca de cumplirlas. Y es por eso que necesitamos trabajar en equipo. Es por eso, y es uno de los valores también que nos enseña el deporte, trabajar en equipo. Solo quizás consigas. Cuando estás con un equipo, trabajando en equipo, lo más probable es que llegues al objetivo. Y esa es parte importante de lo que queremos hacer. Organizaciones deportivas. Aquí vamos a hablar que durante el 2021, 72 organizaciones deportivas que fueron parte de nuestra coordinación, tuvieron asignaciones presupuestarias. Recibieron, como lo conocemos nosotros en el lenguaje diario, el techo presupuestario. 72. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y aquí van a ver reflejado, desglosado. 39 organismos formativos, organizaciones deportivas formativas, básicamente ligas cantonales. 33 organismos recreativos, ligas barriales y parroquiales. Las ligas cantonales tenían una asignación de 994.502 dólares con 36 centavos. Los organismos recreativos, ligas cantonales, ligas barriales y parroquiales, 44.935 dólares con 47 centavos. Dando un total de 1.039.437 dólares. ¿Suena bien? Ahora vamos a ver cuál fue la ejecución de todos estos organismos deportivos. Y es acá donde siento que todavía debemos trabajar muchísimo. 35 organismos formativos fueron los que finalmente recibieron las asignaciones presupuestarias, recibieron los recursos. Con un monto transferido de 913.000 dólares aproximadamente. Los organismos recreativos fueron 22, con una asignación de 23.375 dólares. En total, 57 organizaciones deportivas de las 72 que tenían asignaciones, que tenían techo productual. ¿Qué pasó ahí? De las 72, solamente 57 pudieron recibir los recursos. Es decir, 15 organizaciones deportivas no pudieron finalmente obtener los recursos que habían sido asignados. Y es ahí ese proceso, y es ahí donde iba cuando les comentaba que es necesario trabajar en equipo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a esas 15 organizaciones deportivas que lamentablemente no pudieron recibir los recursos? Por diferentes motivos, ya se los voy a comentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho para que esas 15 organizaciones deportivas no se queden sin recibir recursos? Primero, quiero comentarles un poquito. De estas 15 organizaciones deportivas, 4 no pudieron recibir los recursos porque se encontraban en acefalía. 5 no pudieron recibir los recursos porque no presentaron la documentación habilitante para la transferencia. Es decir, 9 de ellos ya se quedaron casi que en el último proceso, en la última parte del proceso. 3 no presentaron POA y 3 más presentaron el POA fuera de tiempo. Esas 15 organizaciones deportivas son realmente las que queremos que cambien y que puedan recibir los recursos de ahora en adelante. Y es ahí a donde nos enfocamos cuando hablamos del acompañamiento, qué estamos haciendo, de ser proactivos. De que estas organizaciones deportivas, ese número de 15, no se vuelve a repetir. El objetivo de nuestra coordinación de nuestro equipo para el año 2022 es que ese número de 15 se baje de cero. Eso sería el ideal. Es lo que estamos tratando de hacer. Pero si no lo logramos, el objetivo es que ese número sea el menor posible. Eso nos indicará, más allá de todos los cuadros y todas las cifras, que nuestro trabajo está siendo efectivo, está siendo positivo. Pero no podemos hacerlo sin ustedes. Necesitamos de ustedes. Necesitamos trabajar en conjunto. Hemos venido trabajando a través de Paila la Renunancia con mesas de trabajo. Hemos venido haciendo webinars. Hemos venido haciendo capacitaciones. Hemos citado a gran parte de estas organizaciones deportivas a nuestras oficinas para hacer el acompañamiento. Porque entendemos que ha habido cambios en los procesos. Son cosas que queremos implementar y ya las vamos a conversar también. Con el afán de mejorar. Sabemos que eso nos va a traer problemas en el camino. Pero no nos asusta. Preferimos, se habla de costo político, de que de repente te pueden criticar. Pero estamos convencidos que el cambio es necesario. Estamos convencidos que el cambio es positivo. Y en ese camino vamos. Pero necesitamos ir de la mano con ustedes. Modificaciones al POA. Esta también es una de las acciones que tuvimos que efectuar durante el año pasado, durante el 2021. 8 solicitudes de modificaciones al POA a organizaciones deportivas. 4 en la provincia del Guayas. 2 en la provincia de Los Ríos. 1 en Santa Elena y 1 en Bolívar. Para dar un gran total de 8 modificaciones al POA. ¿Qué quiere decir una modificación al POA? Lo que se entregó en los primeros meses del año, por A, B o C motivo, tiene que incrementarse o tiene que disminuirse. Porque obviamente si hay algún tema que no se va a poder ejecutar, eso puede afectar la capacidad de ejecución y obviamente la evaluación y los recursos para el próximo año. Eso es parte de lo que hacemos también. Y es parte también del trabajo que yo les comento que tiene que ser articulado entre las organizaciones deportivas y nosotros como coordinación zonal. Aquí vemos en cambio ya lo que se logró hasta finales del año pasado, que son las evaluaciones al POA. Porque obviamente después de ejecutado y terminado el año, se empiezan a hacer las evaluaciones. Hasta diciembre de 31 se levantaron 11 informes preliminares de evaluación al POA 2020. Aquí pueden ver el desglose. Cuántos de estos organismos son recreativos, cuántos formativos, cuando hablo de formativos me refiero a líneas cantonales. Ocho organismos cantonales o formativos en tres provincias, Guayas, los ríos de Santa Elena. Y tres en organismos recreativos, líneas barriales o parroquiales. Ahora vamos a los procesos que hemos llevado como coordinación. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios. Hemos realizado 14 procesos de ínfima cuantía con un valor total de 55.410 dólares con 16 centavos. Esos fueron los adjudicados. Finalmente los finalizados fueron 12 con un valor total de 44.094 dólares con 30 centavos. Y las subastas electrónicas, la subasta inversa, un proceso que todavía no se alcanzó a ejecutar hasta el 31 de diciembre, pero que obviamente están en proceso. Al igual que los dos que faltan de la ínfima cuantía. Trámites legales. Y este es otro de los logros, podríamos decir, que ha tenido la coordinación zonal a lo largo del año 2021. Porque recordemos que la gran parte del año se trabajó a través del teletrabajo, no hubo atención al público, las actividades estaban bastante paralizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos son los trámites que habitualmente nosotros llevamos a cabo en la coordinación zonal. Resoluciones, 150, creación de nuevos clubes, creación de nuevas ligas, a eso se refiere el término resoluciones, 150 en el año pasado. Reformas de estatutos, algo bastante típico o bastante normal en las oficinas. La solicitud de reformas de estatutos, 285 solicitudes de reformas de estatutos. 400 registros de directorios. Se preguntarán por qué tan alto, porque había muchas organizaciones deportivas que durante la pandemia no pudieron llevar a cabo elecciones, estaban en la cefalía, no pudieron llevar a cabo esos procesos eleccionarios. Por eso, obviamente, ese número se incrementa luego de que terminó la pandemia. Registros de administradores generales, 4. Registros de administradores financieros, 5. Con un total de 844 trámites que se llevaron a cabo en la coordinación zonal. Y aquí aprovecho una vez más para felicitar al equipo de, tanto al equipo de DTM, Departamento Técnico Metodológico, que tienen que hacer las visitas, la revisión de que todos los documentos estén en orden, para que luego pase al departamento legal, quienes finalmente terminan dando, ejecutando el proceso. Así que mi reconocimiento para ellos también. ¿Cuáles son los trámites más comunes que llevamos, o la mayoría de trámites que llevamos a cabo en la coordinación zonal? Club Deportivo Básico Comunitario, Club Deportivo Básico Comunitario Parroquial, Club Deportivo Básico Barrial, Club Deportivo Básico Parroquial, Liga Deportiva Barrial, Cantonal, Parroquial, Liga Deportiva Barrial y Parroquial, Federación Deportiva Estudiantil, Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales, Federación Deportiva Provincial, Club Deportivo Especializado Formativo, Asociación Deportiva y Club Deportivo Paralímpico. Esa es la mayor cantidad de trámites que nosotros llevamos a cabo como coordinación. Las mesas de deporte, estas son las actividades que hemos estado viendo, que hemos estado realizando durante el año. Las mesas de deporte, se realizan mesas de trabajo, algunas con visitas a territorio, otras en nuestras propias oficinas. Logrando reunir a 40 organizaciones deportivas del Guayas, entre cantonales, barriales y parroquiales, que permitieron orientación de alineamientos. Este es lo famoso y de lo que hablo, del tema del acompañamiento, del tema de la capacitación, a través de webinars, a través de una herramienta que hemos encontrado luego de la pandemia, que resultó ser muy útil para nosotros y para ustedes también. Cuando había la restricción de movilidad, cuando no era seguro moverse y reunirse, bueno, aparecieron estas herramientas tecnológicas que ahora las hemos implementado y que nos sirven. Entendemos que lo mejor siempre es el contacto personal, pero bueno, nos hemos tenido que adaptar y en todo caso lo hemos utilizado y a estas mesas de deporte o de trabajo podemos sumar otras actividades que hemos venido realizando. El Eco Beach Volley. La pandemia nos obligó también a que nuestros eventos, que habitualmente repartimos a lo largo de todo el año, se vieran enfocados casi que en el último trimestre, por todas las restricciones lógicas que existían. Este fue uno de los primeros eventos que pudimos hacer, que se llevó a cabo ya en el mes de diciembre en el Parque Samanes, una inversión de 5.260 dólares, importante para reactivar el deporte en nuestra ciudad de Guayaquil. Inspecciones técnicas, lo que les comentaba, las inspecciones que hacen nuestros analistas del Departamento Técnico Metodológico en las 5 provincias de nuestro país, para poder proceder a registro directorio, para poder proceder a creación o resoluciones de nuevas organizaciones deportivas. Lo siguieron haciendo como veíamos en los números anteriores. En lugar, Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santelén y Galápagos. Beneficiarios, los clubes deportivos especializados formativos. Se ejecutaron 425 inspecciones técnicas. Hay más inspecciones que días del año, así que una vez más mi reconocimiento para el Departamento Técnico Metodológico, que realmente es un trabajo arduo en medio de la pandemia. Juega, aprende y diviértete. Un espacio recreativo, donde tratamos de llegar a la ciudadanía cumpliendo uno de los objetivos que les comentaba al inicio de la presentación. Mejorar la actividad física de la ciudadanía en general. El deporte no es solamente para el deportista de alto rendimiento. Como lo comentó nuestro propio ministro, es un vehículo. Estamos convencidos que el deporte es un vehículo social para transformar la vida de las personas. Por eso es importante el deporte recreativo y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Este evento se llevó a cabo en octubre del 2021 en el Parque Samanés, en el norte de Guayaquil. Hay 350 beneficiarios de los sectores aledaños al Parque Samanés. Servicio activo y saludable. Una de las cosas que traté de lograr con el equipo en el momento que me incorporé a la coordinación nacional era llegar a diferentes lugares del país. Nuestro territorio es amplio, teníamos todavía ciertas restricciones, pero es importante para nosotros poder llegar no solamente a Guayas, sino llegar a otras provincias. Este fue el primero de los eventos que pudimos hacer, por lo menos insisto, desde que yo entré a la coordinación. Se llevó a cabo el 12 de diciembre del 2021 en la Plaza 15 de Mayo en Guaranda, provincia de Bolívar. 250 beneficiarios, a pesar de que cayó un aguacero increíble, tuvimos 250 personas ese día. Así que gracias a la gente de la Federación Deportivo de Bolívar que nos acompaña también. Y esto es un tema que queremos seguir impulsando, llegar a todo nuestro territorio, a la provincia de Santa Elena, a la provincia de Los Ríos. Insisto, en el 2021 fue complicado por la pandemia, pero ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en este 2022. Las Ferias Ciudadanas, nuestro equipo, con el mismo objetivo, con la misma idea, llegar y llevar el deporte a la gente. Sabemos que el deporte transforma vidas, que es un vehículo para prevención, que debemos de ser proactivos. Tenemos problemas sociales reales y estamos combatiéndolos aquí junto con Esteban, del Ministerio del Gobierno también. ¿Y qué es la idea de nuestro presidente Guillermo Lazo? Tratar de cambiar la vida de los jóvenes. Conocemos los problemas sociales que existen en nuestro país. ¿Hay que reaccionar? Sí, hay que reaccionar. Están las autoridades para eso. Pero nosotros como deporte tenemos que tratar de llegar a los más jóvenes, a los chicos, a cambiar la vida, que cambien su visión. Insisto, no todos van a poder ser deportistas profesionales, el deporte que sea que les guste. Pero necesitamos que ellos puedan cambiar esa visión, que puedan dejar de lado los vicios, las pandillas, las delincuencias, la drogadicción. Y en eso estamos enfocados en este tipo de eventos que se llevó a cabo desde marzo a diciembre en Guayaquil y Durán. 1.275 beneficiarios. A eso apuntamos. El Plan Piloto de Ambación Popular, una zona que necesita de mucha ayuda, que tenemos que darle mucho interés. También de agosto a diciembre del año 2021. Lo importante en este tipo de eventos, porque es una realidad también, contamos con límites en cuanto a la parte económica. No tenemos todos los recursos por la situación normal que todos conocemos a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Pero se lo comento a algunos de ustedes con los que hemos conversado. Tenemos la opción de quedarnos sentados y no hacer nada porque es difícil, o movernos y ser creativos. Y aquí es importante poder trabajar con ustedes. Este evento de acá se llevó a cabo sin ninguna inversión, al igual que algunos otros de los que hemos logrado. Y ahí es importantísima su ayuda, es importantísimo el trabajo en equipo. Es importantísimo poder ser proactivos y no quedarnos sentados, sino que ir a buscar, a ver cómo llegamos y cambiamos la vida de la gente. En el evento Bailo Marathon Kids, lo mismo. Buscando a la empresa privada que nos financie, para darle premios, para llevar a gente. Miren la cantidad de niños que están ahí, disfrutando de estos eventos. Esto es lo que nos llena, esto es lo que es importante para nosotros. Esto se llevó a cabo el 12 de noviembre en el sector Nigeria de la Isla Trinitaria. De inversión, ninguna. Autogestión. Beneficiar a los 350 niños, de 7 a 12 años. Y sus padres, los familiares cercanos, que eran alrededor de 100. También se llevó a cabo, y esta es una de las mejores noticias que tuvimos a finales del año pasado. Porque también este es uno de los ámbitos de trabajo de la coordinación zonal. Más que propio, obviamente siendo representantes de nuestro ministro Sebastián Palacio en territorio. Lograr la sede de los Juegos Bolivarianos para Guayaquil en el año 2025. Un trabajo articulado, y una vez más, trabajando en equipo. Lo que hablamos tanto como ministerio, que a veces es nuestra misión, nuestra visión, y a veces suena trillado. Pero es la realidad. Trabajando en equipo, conseguimos los objetivos. Esta sede se logró porque se trabajó en equipo junto con el municipio de Guayaquil. Junto con el Comité Olimpíneo Ecuatoriano. Con la prefectura del Guayas. Con la Federación Deportiva del Guayas. Junto con el Ministerio del Deporte. Trabajamos juntos de manera fuerte, organizada, para lograr este objetivo. Y se logró la sede de los Juegos Bolivarianos para la ciudad de Guayaquil en el año 2025. Y terminamos el año, de muy buena manera, con el lanzamiento, acá en la ciudad de Guayaquil, en el Palacio de Cristal. Si no me equivoco, el 22 de diciembre, si estoy bien. El 22 de diciembre del año pasado, en el Palacio de Cristal, del nuevo plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte. Con una inversión de 5.487 dólares. Se presentó este plan de alto rendimiento a empresarios, a inversionistas. Pero sobre todo a nuestros deportistas. Aquellos que nos hacen sentir orgullosos cada día. Aquellos que nos representan en todas las competencias internacionales. Juegos olímpicos, panamericanos, bolivarianos, sudamericanos. Para ellos. Para ellos se hizo esta presentación. Que se ve muy bonita, por cierto. Básicamente, esta es la presentación de las actividades que realizó la coordinación zonal 8 del Ministerio del Deporte durante el año 2021. Una vez más, perdón por haberme distendido un poquito. Pero creo que era importante poder desarrollar los temas para que ustedes los conozcan a profundidad. Les agradezco su presencia. Hoy voy a pasar a Yodir y seguramente vamos a seguir con preguntas. Gracias, coordinador. Nuevamente, reiterar el agradecimiento en esta sala a los organismos deportivos. A los presidentes de los organismos barriales y parroquiales, cantonales, a los dirigentes deportivos, presidentes, a las autoridades que también se han hecho presentes de otros ministerios y de otras entidades públicas del Estado. A los deportistas, a los compañeros y amigos de FEDENADOR. Gracias por esta casa que nos prestan. Así que vamos a continuar, y a todos los presentes, vamos a continuar con el punto 4, que es las preguntas de la ciudadanía. En este momento vamos a recolectar. Si alguien también quiere enfocarse en una pregunta, pues, por favor pueden solicitar el documento. Para poder comenzar las preguntas de la ciudadanía y que nuestro coordinador zonal, Carlos Morán Jalón, le dé respuesta. Gracias. Hay una pregunta doble, señor coordinador. ¿Para qué fecha llegarán las asignaciones a los organismos, a las organizaciones deportivas? Pregunta la Liga Deportiva Cantonal de Quevedo, por parte de su presidenta Diana Villavicencio. Y, a su vez, ¿qué podemos hacer las instituciones deportivas para obtener las asignaciones planificadas por el Ministerio del Deporte a tiempo? También por parte de la Liga Cantonal de Quevedo, el señor Francisco Duque. Perfecto. Muchas gracias a Diana y a Francisco por estar aquí con nosotros. Sí, y voy a andar un poquito más en lo que un poco estaba explicando anteriormente. Una de las acciones del Ministerio en este año 2021 ha sido un poco cambiar, cambiar las cosas como se venían haciendo. No es una crítica, no es hablar mal de nadie. Simplemente entendimos que había una necesidad de cambio. La pandemia nos hizo cambiar al mundo entero, no solamente a nosotros como Ministerio del Deporte. Se nos hacía realmente difícil de entender y de comprender que en el momento de entregar los POAs, las organizaciones deportivas tuvieran que viajar 3, 4, 5 horas, de donde sea que estén, Kevin, a veces desde Galápagos, para tener que dejar un documento y presentarnos el POA físicamente en documentos. Se creó, se ha creado un aplicativo digital para que esto no sea más, que ustedes puedan entregar un documento. Imagínense lo que sucedía, el señor venía de Galápagos con la documentación y de repente le decían, señor, falta este documento, ¿qué tiene que hacer? ¿Regresar a Galápagos? ¿A ver un nuevo documento y regresarlo? Lo más ilógico de la vida. Bueno, así lamentablemente eso nos decía el sistema. Y hemos trabajado para cambiar eso, para que ustedes puedan ingresar el POA de manera digital, para que no tengan que trabajar en un viaje de 3, 4 horas, igual nuestros amigos de Bolívar, tener que venir a dejar un documento y de repente faltó uno volver a hacer el mismo viaje, 2, 3 veces. Ahora todo es digital, ustedes lo pueden hacer a través del aplicativo. ¿Que el aplicativo ha tenido problemas? Sí, sí ha tenido problemas, es una realidad. Pero como lo decía unos minutos atrás, estamos dispuestos a asumir ese costo político y esas críticas y de repente algún malestar de la organización deportiva que sí, tiene sentido y tiene razón. Pero estamos haciendo y estamos trabajando para que este aplicativo mejore. es una de las mejoras o de las cosas que queremos cambiar. No solamente porque entendemos que es lo correcto, es lo que hay que hacer, pero también entendemos que todo este tema digital, todo este tema de internet y las computadoras, quizás se le hace sencillo a una generación, pero hay otra a la que se le complica. Hay otra a la que no le es tan sencillo, que quizás no tiene los medios tecnológicos para poder aprovechar esas facilidades de la tecnología y no nos hemos olvidado de ellos. Y por eso seguimos haciendo el acompañamiento a nuestras oficinas, por eso seguimos trabajando la mano, físicamente, presencialmente. Hay generaciones, mi papá sigue leyendo el periódico todos los días y los fines de semana se compra 3 o 4 periódicos de los lees, pese a que tiene las noticias en Twitter. Y está bien, es difícil cambiar, es difícil cambiar esa cultura y lo entendemos. Entonces tratamos de que todas las organizaciones deportivas puedan tener, el que quiera hacerlo digital y tiene la oportunidad, vamos a hacerlo digital. Y estamos trabajando para que el aplicativo sea mejor cada día y que tengan ustedes las facilidades que necesitan. Pero también vamos a dar el acompañamiento a las organizaciones deportivas que necesitan o que se sienten más cómodas o que no pueden hacerlo por la vía digital, que vengan a nuestras oficinas. Entonces nosotros hacemos el acompañamiento para que el POA sea presentado de la manera correcta, de la manera que tiene que ser y no tengan ese tipo de inconvenientes a la hora de presentar el POA. Estamos ayudándolos y ese es el tema. Queremos hacer que todo el proceso sea más sencillo y que puedan lograr, como les decíamos, también tenemos un nuevo criterio, nuevos criterios, una normativa para las asignaciones, para que no se den más eso de que, bueno, hay dos, tres criterios muy amplios y en base a eso, y no quiero entrar en que, ah, es que yo era mío, no. Hay un criterio con fórmulas, con ponderaciones, con porcentajes, y de acuerdo a eso se reparten las asignaciones a los organismos deportivos. Ser equitativos también. Pero todo eso lleva un proceso y seguramente, insisto, han habido algunas molestias, han habido unos problemas, van a ser mejorados, pero la intención es esa, trabajar mejor para ustedes. No sé si con eso contesté la pregunta. Francisco, gracias. Y sobre lo mismo, y ahondando un poco más, porque es la preocupación de los organismos deportivos, señor coordinador, pregunta la Liga Cantondal de Naranjal, su presidente Elena Yvichuska, ¿van a realizar capacitaciones para este nuevo aplicativo o es más fácil acercarse a la zonal y ver cómo resolvemos? Muchas gracias, una vez más, por la pregunta, y me dan más tiempo para ahondar un poquito más. Sí, desde Planta Central han existido las capacitaciones a través de webinars para las distintas organizaciones deportivas, para elías cantonales, para elías parroquiales, para federaciones nacionales por deportes, federaciones provinciales, para todos, cada uno, porque entendemos que es un ámbito distinto, que alguno tiene una preocupación o algún problema que el otro no tiene. Entonces, Planta Central segmentó las capacitaciones y además de eso, a través de nuestro departamento de planificación, nuestro DTM también, hemos hecho acompañamiento para todas las organizaciones deportivas que necesitan, que requieren, lo hemos ofrecido, muchas de ellas, muchas organizaciones deportivas han tomado estas capacitaciones, este acompañamiento, estas mesas de trabajo para poder subir el POA. Insisto, no es mi afán criticar, no es mi afán hablar del resto. Entiendo que sí, que nos gustaría que estén las asignaciones, estamos trabajando, pero algún presidente de la Liga Cantonal me decía Carlitos, no llegan las asignaciones, no llega la plata. Y yo le preguntaba, ¿en qué mes te llegó el año pasado? Dice, en agosto. ¿En qué mes te llegó en el año 2020? En agosto. Dice, no voy a hablar de pandemia. ¿En qué mes te llegó en el 2019? En abril. Le digo, bueno, créeme que estamos trabajando en nuestra intención y no en una justificación. Queremos que llegue mucho antes de lo que estaba acostumbrado a llegar las asignaciones. Y en eso estamos trabajando, para que llegue mucho antes de lo que llegaban incluso antes de la pandemia. Gracias. Una pregunta de la Liga Cantonal de Naranjito por parte de su presidente Ignacio Otero. Si cumplimos con los puntos de ejecución, ¿seguiremos tomados en cuenta para un incremento al POA en este 2022? Muy buena pregunta. Hay varios criterios. Hay varios criterios. Obviamente, las posibilidades de que exista un incremento en las asignaciones al POA siempre van a ser mayores mientras mayor número de puntos cumplamos en esos criterios, mientras mayor sea nuestra ejecución. El tema del fomento deportivo. Pero además, también otra de las cosas que está buscando el ministerio es que no existe esa desigualdad entre lo que recibe una organización deportiva y no hablo de diferentes ámbitos. Es decir, no voy a comparar lo que recibe una liga parroquial con lo que recibe una federación provincial. Pero dentro del mismo rango, del mismo aspecto, de las mismas federaciones provinciales, existía una brecha bastante grande. Y eso es un poco lo que se está tratando de cambiar. Insisto, hay federaciones, hay ligas cantonales que cumplen realmente con éxito los criterios y las ejecuciones. Y sin embargo, han visto que no han recibido un incremento o que incluso han bajado un poquito. Insisto, todo esto es perfectible. Lo estamos trabajando. Estamos trabajando de la mano con cada una de las organizaciones deportivas porque entendemos que este proceso va a ser complicado. Todos estos cambios van a generar algo de problemas, pero como les digo, siempre la intención es acompañarlos ustedes. No vamos a decirles que no existen los problemas. Queremos que cuando existan los problemas, estemos juntos ustedes y los ayudemos a resolverlos o los resolvemos juntos. No voy a mentirles a decirles que no, no ha habido problemas, todo es perfecto, no es así. No es así, esa es la realidad. Pero lo importante, insisto, es que trabajemos de la mano juntos y resolvamos esos problemas. El funcionario delegado de Ban Ecuador, Johnny Escobar, pregunta ¿Se ha gestionado para el nuevo año mejorar el presupuesto anual toda vez que el actual es insuficiente para desarrollar nuevos proyectos? Sí, definitivamente. Gracias por la pregunta. Se está trabajando constantemente para obtener más recursos para el deporte ecuatoriano. Bueno, entendemos que así nos den más siempre va a hacer falta. Hay muchas necesidades, sobre todo en temas de infraestructura deportiva. Muchas de nuestras organizaciones deportivas trabajan con muchas limitaciones de canchas, de coliseos, estadios. Quisiéramos mejorarlos todos. La realidad es que no siempre es posible. Tenemos el compromiso de nuestro presidente de apoyarnos. El día viernes se va a firmar un decreto que va a ser importantísimo para nosotros. No me puedo adelantar más, no me lo permiten, pero les adelanto solamente esa parte. Pero como les decía antes, no nos quedamos, no nos quedamos en eso. Buscamos herramientas y en ese sentido la nueva normativa del incentivo tributario es una herramienta que tanto las organizaciones deportivas como la empresa privada ha encontrado de parte del ministerio para un poco incentivar la inversión privada en el deporte. Si nosotros como gobierno hacemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, con un esfuerzo grandísimo, nuestro presidente, pero sabemos que falta. Sabemos que no es suficiente y la empresa privada está dispuesta a aportar esta herramienta del incentivo tributario con la ayuda de nuestro señor presidente en este año, a partir del 1 de enero del año 2022. Te da la posibilidad de que los proyectos, las inversiones de la empresa privada en proyectos preaprobados por el Ministerio del Deporte tengan el 150% adicional de la deducción de la base imponible del impuesto a la renta. Es decir, si una empresa decide aportar, auspiciar, apoyar a un proyecto, a un deportista, a una federación, a un evento deportivo, presenta este proyecto al Ministerio del Deporte, pero el Ministerio del Deporte lo aprueba, esa empresa privada, digamos, aportó mil dólares va a poder deducir de la base imponible del impuesto a la renta el 150% adicional. Es decir, no los mil, sino dos mil quinientos. Creo que creemos que esa es una herramienta que va a fomentar la inversión privada en el deporte y seguramente nos va a ayudar para poder, de alguna manera, cubrir esas necesidades que obviamente el Estado no puede cubrir todo, pero tenemos y estamos conscientes de las necesidades. Así que creo que esta herramienta que ha implementado el Ministerio del Deporte va a ser también fundamental para poder cubrir esas necesidades que tienen nuestros deportistas, las federaciones, las organizaciones provincias, las organizaciones deportivas. Pregunta de la Liga Cantonal de Colismes, su presidente es Enrique Luque. ¿Van a continuar realizando las mesas de trabajo, ya que hay problemáticas puntuales en cada una de las organizaciones deportivas? Sí, definitivamente. Vamos a seguir organizando estas mesas de trabajo, porque hoy es el POA. Hoy es el POA. Después será la ejecución de estos presupuestos, la ejecución del POA, la ejecución de proyectos y siempre vamos a estar ahí pendientes, siempre vamos a estar apoyando, siempre vamos a hacer el acompañamiento, las mesas de trabajo, los webinars con todas nuestras organizaciones deportivas. Es importantísimo, como le dije, que podamos trabajar mano a mano. Insisto, hay periodos y momentos del año en lo que será POA, otro momento será ejecución de proyectos, ejecución de POA, liquidaciones, y todo eso vamos a tener este equipo acompañándolos a ustedes. Y una última pregunta, por parte del presidente de la Liga Cantonal de Salitre, Víctor Jiménez. Sé que hay compañeros que no han recibido asignación de recursos. ¿Van a dar una ayuda extra para que no nos pase a los demás? Sí, como les comentaba, lastimosamente tenemos, en el 2021 tuvimos 15 organizaciones deportivas que pese a haber recibido un techo presupuestario, pese a haber tenido estar en el presupuesto, tener una asignación, no pudieron, por A, B o C motivo, no pudieron finalmente ejecutar o recibir esas asignaciones. Más allá del tema de las capacitaciones, más allá del tema del acompañamiento, para evitar, siendo proactivos, una vez más, siendo proactivos, no esperando reaccionar, sino siendo proactivos. Más allá de eso, hasta el 10 de enero, trabajamos con el equipo, para que estas organizaciones deportivas que no recibieron recursos en el 2021, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice habitualmente el POA? Si no recibiste recursos del año anterior, no recibes el siguiente. Nosotros que hemos hecho, hicimos la gestión con planta central, y se logró que varias de estas organizaciones deportivas, que no recibieron recursos en el 2021, por cualquiera que sea el motivo, se inscriban, estén registradas, y ya están siendo consideradas para recibir asignaciones en este 2022, siempre y cuando cumplan con todo el proceso, con los documentos habilitantes, tengan al día su registro de directorio, y todos los procesos que ustedes conocen, y los pasos que ustedes conocen. Pero sí, efectivamente, hay dos opciones. Ser reactivos, como lo hicimos, pidiendo que estas organizaciones deportivas se inscriban ante planta central, y soliciten estar o ser consideradas para el POA 2022, que es reaccionar a lo que sucedió, y ser proactivos, que es el acompañamiento, la constante capacitación, el estar pendiente, nuestro departamento legal siempre le digo a nuestros abogados, síguelos, acompáñalos, está pendiente de que no se pase la fecha de las elecciones, que no se pase la fecha para evitar problemas. Y en eso vamos, las dos vías, las dos. Reaccionar ante lo que sucedió, que lo hemos hecho, y también ser proactivos para que no pase más. Es nuestro objetivo que ese número de 15, insisto, lo ideal sería que tengamos cero organizaciones deportivas que se quedan sin recibir recursos. En el peor de los casos, queremos que ese número baje y estamos convencidos que lo vamos a hacer. Muchas gracias a los presentes. Esta ha sido la rendición de cuentas de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio del Deporte. A nombre de nuestro ministro Sebastián Palacios, nuestro coordinador Zonal 8, Carlos Morán Jalón, y del equipo que trabajamos en la coordinación, sean ustedes gratos, bienvenidos siempre a nuestra Coordinación Zonal 8. Muchas gracias, buenas tardes.